Hola, bienvenidos a un nuevo video Esta vez estamos aquí de vuelta En un nuevo video De la segunda parte para conseguir Dos objetos nuevos que son las alas Y algo mas que lo vamos a descubrir Cuando os Bueno pues cuando os enseñe, cuando lo consiga Y nos encontramos aquí en Make a Cake Que como os he dicho se consigue en las alas Y ya lo veréis Vale, así que lo que nos pide por aquí Lo veis aquí, todo el spam De la nueva película de Netflix Y siempre que entramos A unos tipos de juegos de este evento Nos sale esto, nos pone Crea 3 tartas Con el nuevo Topping que hay puesto Que es el 7723 Que es el de la Es el robot de la película, vale Entonces, y se lo tengo que Dar a 3 personas Esa sería por uno O sea, esto es sencillo, que quizá diréis Es un poco liante, os vais a rayar Pero no, yo creo que con este tutorial Como os lo voy a enseñar, va a ser muy, pero muy, pero muy sencillo Entonces, el segundo que nos pone Pone, eh, mira Alrededor de la fábrica Y encuentra, eh, los ingredientes De colores que necesitas Para, eh, el Fusturistic Eh, bueno, para inspirarte Para hacer un Una tarta Del next gen, vale O sea, del futurist Que es de la película, vale Así que vamos a darle Ok Y vamos a darle Caña Vamos a darle Let's go Bueno, aquí Os lo enseñan Pero yo lo he entendido Y os lo voy a enseñar Más fácilmente, vale Vamos a dirigirnos Para acá Y esto es Como la mantequilla Vale, chicos Esto es la mantequilla Que hay por ahí, vale Entonces Lo que tenemos que hacer Es Bueno, primero de todo Como veis Me he puesto la nube Que me queda súper bien Y vamos a ir A ver Esto es mantequilla Podemos escoger la mediana Grande Pequeña De todas las medidas Vale, pero vamos a pillar Al azar Sobre todo necesitamos Pillar tres Así que aquí abajo Eh, os salen El uno, dos, tres, cuatro Cinco, seis, siete, ocho, nueve Que son Las cosas que podemos usar Pues para coger items Le tenemos que dar al dos Y arrastrar A esta máquina, vale Así que a esta máquina Vamos a arrastrar Tres de ellos No tengáis miedo Porque no Que yo sepa Otras personas No os pueden pillar Eh, vuestros trozos De mantequilla Que digamos, vale Así que de aquí Vamos a venirnos Directamente para acá Aunque de hecho Hay un montón Por aquí Estos pero que no sé Si son míos Bueno, claro Es que me deja cogerlos A ver, voy a esperar Y si veo que no vienen Por aquí los míos Vale, efectivamente Por aquí vienen los míos Así que voy a echarlos Por aquí Aquí tenemos a una Suscriptora Un chico para Juli Y vamos a ver Vamos a vernos para acá Madre mía Que lagazo ha habido Eh, vamos a elegirnos Para acá Aquí todo el spam Que raro Aquí todo el spam De la película Y vamos a irnos Para acá Vale, vamos a esperar A que salgan Pues como decirlo A que salgan Los trozos de tarta ¿Qué le ha pasado? ¿Qué le ha pasado? Y aquí me pregunta Juli Que se esté grabando A ver Eh, vamos a esperar Que salgan los trozos Que tocan Aquí salen De hecho creo que son los míos O son los de esta chica Ni idea Pero Como no sé si son de esta chica Voy a poner los míos Por aquí Y listo Vale, voy a poner estos dos Por aquí Y el siguiente Tiene que salir otro Que veo que no Vale, vale, vale Viene por ahí el fondo Viene por ahí al fondo A ver, vamos a pillar el mío A ver si puedo pillarlo Aquí Perfecto, vale Ha caído Vamos a dirigirnos para acá Mirad, por aquí están Voy a dirigirme para acá Y voy a esperar A que salgan mis trozos de tarta ¿Veis? Aquí están Esto no tiene nada que ver Lo único que tenéis que ir Es máquina por máquina Poniendo máquina por máquina ¿Vale? Vamos a poner esto por aquí Y por aquí Yo lo pongo en el chill Pero más o menos No os asustéis Porque aquí en estos dos Bueno, estos tres, perdón Eh, no hay nada de distinto O sea, sinceramente No hay nada que nos pueda fastidiar El conseguir el reto ¿Vale? Vamos a ir de máquina en máquina Hasta aquí Espera a la que salgan Sobre todo Este es un paso súper importante Que no os podéis equivocar Aquí arriba pone el neón Que es el de la serie ¿Vale? Bueno, el de la película Entonces lo que tenemos que hacer Sobre todo es ponerlo En el neón Si os equivocáis La habéis cagado Es decir Eh, vais a hacer Que Eh, no os salga Y no podáis cumplir el reto Bueno, el reto Para conseguir las alas Para conseguir lo que queráis ¿Vale? Entonces esto No sé lo que es Esto es una cabeza Una cabeza de dog No sé lo que es Pero vamos a ir para aquí Entonces Eh, sobre todo No os equivoquéis Si queréis que os salga bien Y por aquí vienen los trozos Pero aquí hay los toppings ¿Vale? Aquí está el topping Que es el 7723 Que como os he dicho Es el de la película Así que vamos A introducirlo por aquí Y sobre todo Otra vez os digo No os equivoquéis ¿Vale? Sobre todo no os equivoquéis Que puede salir Que os O sea, puede A ver que os salga mal Eh, el reto Y nadie quiere Que nos salga mal el reto ¿Verdad? Así que vamos a dirigirnos Para acá Y esperar a que salga Entonces de aquí Vamos a dejar De darle al 2 Y le vamos a dar al 5 Entonces tendremos que darle Aquí Y le vamos a dar A nuestros queridos Bueno, no You don't own this cake A ver Select a cake Vale Le he dado 1 A esta persona Este no es el mío Tengo que buscar Sobre todo los míos ¿Vale? Porque aquí como mucha gente Se lo voy a dar A Julie Y al siguiente Se lo voy a dar A Julie también A Julie Vale En principio Que yo sepa Ya está Que yo sepa Vale Enhorabuena Vale, perfecto Hemos conseguido El primero de todos ¿Vale? En principio Ya hemos conseguido Las salas O lo otro ¿Vale? Seguido de esto Vamos a dejar de darle aquí Y nos vamos a darnos Bueno, como veis Es muy sencillo Es ir de máquina en máquina Poniendo máquina en máquina Máquina en máquina ¿Vale? Y sobre todo En el momento de los toppings Y de escoger las cosas Por favor No os equivoquéis Porque os puede salir Muy, pero muy, pero muy mal ¿Vale? Entonces tendréis que volver a empezar Y eso nadie lo quiere Entonces Para ir más sencillamente Vamos a irle a teleports Y nos vamos a ir al museo ¿Vale? Nos vamos a teletransportar al museo Y vamos a ir Para aquí ¿Vale? Vamos a seguir para aquí arriba Hasta llegar arriba del todo Que nos vamos a Eh... Aquí Nos vamos a encontrar esta camina Como veis Está rota Que podemos entrar perfectamente Y ya tenemos uno de ellos Como veis Tenemos uno de tres Es decir Nos faltan dos más Así que el siguiente Lo que tenéis que hacer Es salir Por aquí Y nos vamos a dirigir Para el mixing No, es este El sapping station ¿Vale? Bueno, está aquí Perdón Perdón por mi inglés Porque es muy malo ¿Vale? Vamos a dirigirnos Para aquí atrás Y vamos a saltar Esta cinta ¿Vale? Vamos a intentarlo A ver Que no Uy, que no puedo saltar Perfecto Hemos saltado Y aquí encontraremos Lo siguiente Como veis Son huevos de colores Esto supongo que es la Colorante de Bueno, pero no No tiene mucho sentido Quizá Son Eh, harina Harina O azúcar Sacos de harina O de azúcar De colores Y el siguiente Que tenemos que ir Es a teleports Y nos tenemos que ir A la tienda ¿Vale? Entonces nos seguimos Por aquí Y aquí al lado Al lado de Kitchen Es decir Vamos súper cerca Encontramos La leche De colores Le damos Y una vez Le hemos dado Perfecto Le tenemos que entregar A este chico Bueno, a este chico A este robot Que es el robot De... Ya sabéis A ver Primero vamos a crear La tarta Y vamos a darle Al 5 Voy a darle aquí Y le voy a dar Al creador Ahí la has dado Al 7723 Que es El protagonista De la película Es decir De la peli Bueno, protagonista No sé si el protagonista Porque aún no he visto La película Pero es uno de la película Entonces Congregation ¿Vale? Perfecto Ok Esto quiere decir Que ya hemos conseguido Lo que necesitábamos Que son Las dos Eh... Bueno, los dos objetos De este juego Y como veis Diréis Kiro ¿Has subido dos vídeos En un día? Eso no es nada Chicos Se va a venir un tercero Que será completando El siguiente Pues el siguiente Reto que necesitamos Aquí tenemos las salas Van a ser estas salas Así que voy a seguir Obviamente voy a sacar La nube Y voy a poner las salas Porque me gustan muchísimo Pero muchísimo Pero muchísimo Pero muchísimo Y... Eh... Pues sí chicos Va a haber un tercer vídeo No va a haber Ni un segundo Ni nada Solo va a haber Un tercero Es decir Este es el segundo Y va a haber El tercero Que es el El siguiente ¿Vale? Es el que toca Después Así que Espero Que os sirva muchísimo Todo esto Espero que también El primero Os haya servido Eh... Para conseguir Vuestros De esto Bueno, vuestros regalos De Fast and Famous Así que Voy a hacer un corte Muy chiquitito Pero muy, pero muy, pero muy chiquitito Y os voy a ir a enseñar Como lo he conseguido Así que Ahora nos vemos Y bueno chicos Ya estamos aquí En el modo edición De mi personaje Y ya estaréis viendo Un poco Como Que es lo que he conseguido Vale chicos Como veis En el de Fast and Famous Conseguimos A Momo Que es este perrito Tan, tan, tan alegre Que se le ve Y conseguimos Esta nubecita Con esta mochila De nube Que espero que Todo esto Hayáis visto el vídeo Y lo hayáis conseguido Gracias a mi vídeo O a otros vídeos Así que Un besazo Y espero que se haya servido Muchísimo Entonces Seguido de esto Lo que hemos conseguido hoy Eran las salas Pero esto Yo no lo O sea No me acordaba Y por eso decía Bueno ya lo veréis Después No sé que No sé cuántos Que tenemos A 7723 De acompañante Es decir Como estaba Momo Ahora estará 7723 Lo que no sé Es por qué No se ve Que de hecho Me gustaría saber Por qué no se ve Está bugueado Puede ser Que esté bugueado A ver Puede ser Que esté bugueado Bueno como os he dicho Es uno de los protagonistas Si no me equivoco De la serie Bueno de la serie No perdón Siempre digo serie Y siempre me equivoco De la película De Bueno la nueva película Que van a sacar En resumen Pero no sé por qué No aparece Y me gustaría saberlo Pero bueno Vamos a ponernos a Momo Que estamos muy contentos Con ello Y no nos podemos quejar Y lo siguiente Son estas Pedazo de alas Que a ver si me funcionan Estas Me tendrían que funcionar Ahí Madre mía Pero que pibón Eso sí Es verdad Las alas Yo creo que las podrían Haber hecho un pelín Pelín eh Pelín más pequeñas Porque veo que Ocupa como que Mucho del personaje Pero bueno Sinceramente creo que Me queda muchísimo mejor Esto Pero me gusta Más esto Entonces no sé Me gustaría que me dijerais Por los comentarios Que os gustaría que me pusiera Perdón Le daba ahí A ver la imagen Sin querer Así que Pues nada chicos Espero que os haya servido Muchísimo este vídeo Ponérmelo sobre todo Por los comentarios Si os ha servido Suscribiros Si no lo estáis Y nos vemos En la próxima La película se llama Bueno Next Gen Que lo acabo de ver por ahí Así que bueno Un besazo Y nos vemos En la próxima Adiós ¡Gracias! ¡Gracias! Adiós